Sí, la verdad que la inauguración de esta Ruta 3, Provincial Número 3, es una gran alegría y una gran motivación, porque implica, obviamente, que mejorar sustancialmente la comunicación por razones de salud, de educación, de transporte, de producción de toda esta zona, pero además vincula a zonas que son de gran atractivo paisajístico, como Fría, Villa La Punta, Ancaján, toda esta zona de Santa Catalina, la vincula directamente con el turismo termal, con muchos contingentes que vienen habitualmente a las termas y van a tener la oportunidad también de venir a conocer la belleza del paisaje de la serranía santiagueña, así que además con todas las artesanías que hay en toda esta zona, la cultura y la bonomía y hospitalidad de nuestra gente, estoy seguro que va a potenciar notoriamente el desarrollo regional, así que estamos muy contentos y agradecidos al gobierno nacional por acompañar estas propuestas de integración, de federalización de nuestro propio territorio y además de generar inclusión y desarrollo en toda la zona, así que para nosotros es un motivo de gran alegría estar hoy aquí con visitas de funcionarios nacionales, que además el Ministro Banzur va a estar entregando ambulancias y generando por lo tanto también mayores posibilidades para el área de la salud de toda la provincia y mañana con el Ministro de planificación, acompañando al Gobernador, inaugurando escuelas, jardines en fría, generando también propuestas para otras obras y además inaugurando 2.000 viviendas en San Germain, en capital, así que creo que no podemos otra cosa que estar contentos y agradecidos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.